Hoy los invito a ir conmigo a un paseo por la historia de un inmueble que muchos conocimos como el Instituto Cultural Poblano, ubicado en la avenida Reforma 1309. Me refiero a la antigua penitenciaría de San Javier. Yo soy Yatsel Roldán, acompáñenme en Descubriendo Puebla. La antigua penitenciaría de San Javier fue antiguamente un sitio que albergó un colegio jesuita. Contaba con diversas aulas para la enseñanza de oficios a los indígenas. En 1767, año de la expulsión de los jesuitas de México, el inmueble quedó abandonado. En 1735, el doctor y maestro Sebastián Roldán y Maldonado, al momento de su muerte, cedió 26 mil pesos a las misiones jesuitas en el mundo nuevo hispano. Tiempo después, en 1743, su hermana, doña Ángela Roldán, viuda de Ordeñana, sumó 50 mil pesos a la cifra que había legado su hermano. Los superiores jesuitas decidieron adquirir los terrenos aledaños a la plazuela de Guadalupe para levantar la iglesia y el colegio de San Francisco Javier, obra que es considerada la última importante de la Compañía de Jesús en esta ciudad. Entre el 1 y el 13 de diciembre de 1751, se realizó la apertura de la iglesia y el colegio para impartir doctrina cristiana y primeras letras entre los indígenas, realizar labor misionera en barrios de la ciudad y en la Sierra Norte de Puebla, además de preparar jesuitas en las lenguas originarias. En sus primeros años, el Colegio de San Francisco Javier llegó a tener más de 200 alumnos. En el colegio elaboró como operario de Indias desde 1761 una de las personalidades más importantes de su tiempo, Francisco Javier Clavijero, respetable jesuita en la historia de las ideas, precursor de la valoración del legado cultural de los pueblos indígenas, reformador de la filosofía moderna de México y de la enseñanza de la ciencia y más. Clavijero ya había estado en Puebla, en los colegios de San Jerónimo, San Ignacio, el Espíritu Santo y San Ildefonso y retornó a San Javier después de haber descubierto el extraordinario legado de Carlos de Sigüenza y Góngora, el que dejó en el Colegio de San Pablo. Se cuenta que Clavijero aprendió náhuatl en San Javier, lo que le permitiría escribir en su exilio la fundamental historia antigua de México. La iglesia de San Javier fue una de las más hermosas edificaciones jesuitas en Puebla. Tiene una impresionante cúpula de una sola torre, una fachada de tres cuerpos estilo dórico y en el ábside había un retablo dorado con exquisita factura, en cuyo centro estaba colocada debajo de un hermoso pabellón una bellísima efigie de San Francisco Javier. El templo fue abandonado con la expulsión de los jesuitas en 1767. 28 años después, en 1795, ya se registraba un gran deterioro y al año siguiente, Antonio de Santa María Inchaurregui habló de su reparación. A partir de una ley expedida por el Congreso de la Unión el 13 de enero de 1834, San Javier pasó a ser propiedad del gobierno del Estado. Fue en ese momento cuando se construyó, junto al templo y al colegio, la nueva penitenciaría del Estado, a partir de la propuesta arquitectónica de José Manso, a la manera del penal de Cincinnati. El mérito inicial de esta obra corresponde al general Felipe Codayos, gobernador del Estado entre 1837 y 1841, quien colocó la primera piedra el 11 de diciembre de 1840. El avance de la construcción fue notable hasta 1847, cuando fue interrumpida y afectada gravemente con motivo de la intervención americana. En 1849 se reanudaron los trabajos con el gobernador Juan Mújica y Osorio, pero la intervención francesa en 1862 haría que se volvieran a suspender los trabajos. Tras la victoria del 5 de mayo de 1862 y al ser ocupado como cuartel, Joaquín Colombres convirtió la penitenciaría en fuerte y turbide para la defensa de la ciudad, llegando este a ser el heroico sitio de 1863, el cual perteneció a la línea de San Javier y Santa Anita. Tenía 120 metros de frente y 220 metros de fondo. En su interior había tres patios, en los cuales se realizaron intensas batallas cuerpo a cuerpo. Según diversas fuentes, San Javier fue un bastión muy importante, en el que las tropas mexicanas realizaron uno de los mayores actos heroicos reconocidos en la historia local y nacional en cuanto al resguardo y defensa de la ciudad, aunque el edificio fue destruido casi en su totalidad por un bombardeo. Un año más tarde, en 1864, un fuerte sismo dañó significativamente el edificio de San Javier, cuya única torre se desplomó. Desde 1879 se empezaron a organizar los trabajos de reconstrucción auspiciados por el gobernador Juan Crisóstomo Bonilla por decreto del Congreso del Estado. Dichos trabajos se iniciaron el 5 de febrero de 1888, respetando los lineamientos arquitectónicos originales de José Manso. Con los posteriores gobernadores de la entidad, Juan N. Méndez y Rosendo Márquez, se concluyó la interminable obra. La reconstrucción fue casi total. Departamentos de hombres y mujeres, bóvedas, escaleras, oficinas, 36 pabellones y medio millar de celdas. La penitenciaría se puso otra vez en servicio el 2 de abril de 1891. En 1903, los doctores Gregorio Vergara y Francisco Martínez Vaca establecieron en la institución un laboratorio antropométrico y criminalístico, al igual que un museo con más de 60 cráneos de reclusos fallecidos en el penal, colección que actualmente se encuentra en custodia del INA. Algunos investigadores han encontrado que, a finales del siglo XIX, Puebla se convirtió en la primera ciudad en realizar estudios criminales en todo México, En las paredes del penal de San Javier, médicos exploraron la mente de asesinos y violadores. Los reos sirvieron de conejillos de indias para crear y probar conceptos de antropología criminal, para probar vacunas y para experimentar la alimentación racionada, que a la postre ayudó a crear la canasta básica para la población con menos recursos. En este lugar también se clasificaron armas utilizadas en algún delito, lo que dio paso al primer museo del crimen, así como al Departamento de Fotografía Forense y de un catálogo fotográfico de la fisonomía y tatuajes de los presos, generando registros y estadísticas en materia delictiva. La penitenciaría de Puebla estuvo funcionando hasta 1984, momento en que el gobernador Guillermo Jiménez Morales realizó una consulta popular para decidir el uso y destino de esta. Por unanimidad, los poblanos solicitaron al Ejecutivo del Estado la remodelación de la penitenciaría y el rescate de San Javier para dedicarlo a actividades culturales. Actualmente en este recinto se encuentran oficinas del Centro Integral de Servicios y de Dependencias Estatales. Gracias por acompañarme a conocer la historia de este inmueble tan significativo e importante para la ciudad. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico con citep.tv arroba gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla. ¡Gracias!